El corazón de vidrio como Blondie, dime por qué vivo si no es por ti Le digo al rap mientras otros sin más se creen los rolling Yo lo vi, niños con un ego brutal en cuanto se ganan Dos pelas caen en tornados como Dorothy Cada frase es un billete de tren Los que más talento tienen son los que menos se creen Quiero que suben sangre y que den el cien por cien Como el rumba y el mo mo son rapeos de plomo No sé dónde estabas tú, lo que me ha marcado a mí La violencia de los who y la lengua de los kiss Lo bien que suena fuck you, si lo dices yellow green Los temazos de los boo, tú solo conoces cream Damn, niggies wanna stick me for my baby Oyendo billy es muy difícil no sentirse un gensta Haciendo rap hasta que la cabeza diga pasta En el cielo una colabo de Guru con Dirty Bastard Cada frase se convierte en otro PUNCHLINE Cada día supone otro nuevo PUNCHLINE Una rima tras otra se llama PUNCHLINE PUNCHLINE PUNCH, PUNCH, PUNCHLINE Cada frase se convierte en otro PUNCHLINE Cada día supone otro nuevo PUNCHLINE 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 I'm back En el nido como Jack A patadas con el rap Tony ya en un back Todo el día boom bap Preparando la bomba Cuidado si cualquier aguja puede romper tu bomba Yo no cambié como Tamara la mala Muchos cantantes necesitan autotune pero en la cara dando grima Buscando la montaña más alta para escalar Siendo que el mínimo obstáculo es una cima Mima Tu letra si no no te tires flores Es como hablarles de la vida en fumadora a sus pulmones Mi intención es que entiendan lo que un día escribí Pero si no se conocen ellos como van a conocerme a mi Cada frase se convierte en otro PUNCHLINE Cada día supone otro nuevo PUNCHLINE Una rima tras otra se llama PUNCHLINE PUNCHLINE PUNCH, PUNCH, PUNCHLINE Cada frase se convierte en otro PUNCHLINE Cada día supone otro nuevo PUNCHLINE 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 PUNCH, PUNCH, PUNCHLINE 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 PUNCHLINE